Karen, necesitamos irnos rápido. Vamos a hacer un remaster de Pac-Man. No sé, yo había pensado en algo original, ¿no? Por cambiar. Ya estamos a jueves y volvemos con el Pixel 4K. Antes de empezar, como siempre, os dejamos nuestras recomendaciones, como el reportaje que tenemos sobre el año del rol y una nueva sección por parte de Slugger Maxman sobre los 5 fails del año 2014. No os lo perdáis, eso sí, lo veis como siempre después del Pixel. Vamos con las noticias. Si sois unos cracks con aspiración a medalla olímpica en atletismo, taekwondo o gimnasia rítmica, ahora tenéis una nueva vía de reconocimiento deportivo internacional, jugar a StarCraft o a Call of Duty. En Corea, los eSports acaban de proclamarse disciplina olímpica. Olímpica. No sabemos si esto se replicará en otros países, pero desde luego es un gran paso. Yo ya me imagino a los equipos de LoL ondeando su bandera en las ya impresionantes ceremonias de apertura de los juegos. Números calentitos. Solo el 40% de los juegos de Sony Computer Entertainment hacen ganar dinero a la compañía. Se confirma lo que muchos temíamos. Los títulos First Party tienen que vender una burrada para salir rentables. Y es normal. Juegos como The Order 1886 o Uncharted 4 salen caros. Otra cosa es cómo funcionan en las tiendas y si salen con calidad. Aunque en estos casos concretos, seguro que lo hacen. Fahrenheit Indigo profecía el título inolvidable de PS2, PC y Xbox de David Cage. Y su gente se une a la moda de los remastered y ya está disponible para PC y dispositivos a ellos. La noticia se llevaba rumoreando desde la semana pasada y parece que ha jugado con el lapso Apple. Es decir, lo anunciamos y al día siguiente ya lo tienes a la venta. Se esperaba algo de Quantic Dream para esta semana y al final mirad lo que ha salido. Nintendo quiere sacar partido de los ingresos publicitarios de los gameplays comentados. Vamos, que se van a llevar un pellizquito de las ganancias de los vídeos de los youtubers de sus juegos. Un paso para no quedarse atrás. 5.700.000 Amiibos vendidos en todo el mundo. La cifra se dice pronto, pero a mí me parece vertiginoso. Y síntoma de que la compañía japonesa ha encontrado todo un filón para ganar pasta sin contemplaciones. Microsoft no impedirá el lanzamiento del videojuego Toro en Xbox One. Dicen los de Redmond que apelan a la libertad de expresión y que sean los jugadores los que decidan si comprarlo o no. Así de fácil. Varias personas me han preguntado por la remasterización de Green Fandango. Por ejemplo, Sergi de C93 dice que si saldrá en formato físico o habrá que apagarse con la versión digital. Bueno chicos, siento anunciaros que solo habrá versión digital, pero oye, mani calavera vuelve, ¿qué más podemos pedir? Y Alejandro Villegas que pregunta si el Monster Hunter 4 o el Zelda mayoras más se podrá jugar con el CyclePad Pro en la 3DS. Efectivamente, lo hemos consultado y estos dos juegos se podrán jugar con el dispositivo y además también en la New Nintendo 3DS que como sabéis viene incorporado. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Y podéis dejar como siempre vuestras sugerencias, troleos, sanos, dudas en nuestras redes sociales habituales como Facebook, YouTube, Zona Foro 5 y como siempre Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Sobre los 5 faces de... Fails... Paz Pro en la 3DS... Vale. Todo es como un mes he maído. Es decir, es decir... Lo anunciamos y el 10... Mierda.